Con tu sangre nos has redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaré Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Y salvar al Cordero de Gloria A volar Al que vive y reinar A volar Al Dios Altísimo Padre eterno Cordero de Dios Con tu sangre Nos has redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaremos Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios ¡Exaltar! 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 Al Cordero de Dios Gloria Adorar Adorar al que vive en la vida, adorar al Dios Santísimo. Padre eterno y cordero de Dios. Exaltar al cordero de gloria. Adorar al que vive en la vida, adorar al Dios Santísimo. Adorar al Dios Santísimo, Padre eterno. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Cordero de Dios.